A la línea despierta, con repicar de campana, que Salesianos aguarda, gozoso y con alegría, la apertura de sus puertas, y que salga a la cofradía. Que repiquen en Santiago otro domingo de Ramos, que a lo lejos, por Jardines, asomando entre el aranjo, venga Jesús maltratado, por Sallones y Romano. Que mudezca el sonido, la noche del lunes santo, con cofradía de negro, de Juan, y silencio sacro, un Cristo muere en la cruz, esperanza, fe y llanto. Que el torreón de Santiago las campanas hagan sonar, con sobriedad y nostalgia, la noche del Marte Santo, lleva por peso en madero, nuestro Padre Jesús Nazareno. Campanas del corazón, desde el barrio del Junquillo, redoblar con emoción, que se entere el mundo entero, que ésta es nuestra pasión, el sentir del costalero. En San José, las campanas, repican con oraciones, sudando gotas de sangre, con su madre del amor, que estremece corazones de un barrio con dolor. Cautiva con el sonido del reticado en Santiago, un Cristo va maniatado, por Jardines, llegan dando, que entre aromas de azahar, ya todo está consumado. Que la espadaña de San Pedro, con sus campanas al viento, afinen la melodía, porque este año sí, gracias a ti, perdón, si sale la cofradía. Campanas de negra mantilla, la noche del jueves santo, una madre con su hijo lo sostiene en su regazo, descendido de la cruz, angustiando el santuario. Campanas del universo, repicar con chintineos, más allá de las fronteras y de los confines del cielo, cargándola con su cruz, el rey de los nazarenos. En el campanario del cielo, un barrio, en Veracunaga, trae su Cristo marinero, remando en olas de incienso, para llevarlo en volanda a sus hermanos nazarenos. Las torres de San Bernardo, buscando gloria infinita, redoblan con esperanza a su madre, que es bendita. Entre besos y alabanza, te claman, sublime y bonita. ¡Ay, que no dejen de sonar con alamares del sueño, campanas de grana y oro, de arte y de torería, de una virgen que merece cuando sale la cofradía! ¡Gracias!